Presentan Hay que volver a la política porque precisamente a partir de la vuelta a la política es que podemos encontrar soluciones prácticas concretas, posibles y viables a la grave situación que vive el país. Una situación que amerita por supuesto en primer lugar entender la necesidad de negociar, entender la necesidad de reconocer al otro y también reclamar el derecho de ser reconocido. Pero precisamente cuando le cerramos las puertas a la política se le abre la puerta a la aventura, se le abre la puerta a la antipolítica, al autoritarismo y a cualquier forma de menosprecio a la relación humana inteligente que debe existir entre seres humanos valga la redundancia y sobre todo entre quienes tienen una visión política. Ha habido un proceso pues de desgaste de la política en Venezuela, tenemos una severa crisis institucional también y eso tiene que resolverse a mi modo de ver por la única vía posible y la menos costosa, la vía de la negociación política. Y yo sé que hay toda una campaña destinada a criminalizar la política. Ayer conversaba con Américo Martín sobre estos temas y él me decía algo con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. La necesidad de dejar puertas abiertas, la necesidad de plantear salidas, soluciones al adversario, no pretender acorralarlo ni pretender exterminarlo. Eso vale para quienes están en el gobierno y para quienes están en la oposición. Así que creo que este es un tema que tenemos que asumir con toda la madurez. Digan lo que digan en las redes sociales, digan lo que digan quienes son enemigos de cualquier proceso de diálogo político porque es una necesidad para resolver los problemas del país volver a la política. Desde la antipolítica ya hemos visto que no se les soluciona ningún problema, por el contrario se agravan todos los problemas. Hasta aquí mi comentario de hoy y quiero saludar al señor Kiko Autista, colega periodista. Señor Vladimir, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, bienvenido. Tú sabes que uno dice, me va bien y todo el mundo, pero ¿qué país vives tú? ¿Tú estás loco? No, yo voy bien en torno a que todavía estamos vivos. Eso ya es bastante. Eso es mucho. Eso sí, en tu caso que ya eres una persona bastante mayor, ¿no? Bueno, de la misma edad tuya, así que pasa igual. Pasa igual. Tú sabes que en los shows esos que yo hacía humor siempre decía, yo antes me la pasaba en un bar, ahora me la paso con una farmacia. Y cada vez que uno se reúne con los amigos, en vez de hablar de caracas magallanes, de política, uno lo que habla es, ¿qué estás tomando tú para el azúcar? ¿Y cómo te va con la tensión? Así es. Bueno Kiko, pero vamos a hablar de política. Hablemos de política. ¿Qué te parece lo que he comentado? Fíjate, si tú te pones a leer bien lo que está ocurriendo en Venezuela, te vas a encontrar, si le metes lupa a los americanos, que tanto Trump como Pompeo han dicho, y varias figuras de la política americana han dicho que los venezolanos son los que van a resolver el problema de Venezuela. Y el señor Trump ha dicho varias veces, yo conversaría con Maduro, solo que tienen que dar señales. ¿Tú conversarías con Maduro? Sí, claro. Por supuesto que sí. Yo también. Sí. Ojalá, no porque uno quiera reunirse con Maduro, porque tenga ganas de hacer una foto con Maduro, sino porque creo que hay que conversar. Claro que hay que conversar. Fíjate, y hay conversaciones entre el gobierno americano y el gobierno venezolano. Ahí se han producido unas aproximaciones, no solo la visita del senador Cocker, que nada menos y nada más que el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado americano, y vi con otro senador demócrata también, que estuvo aquí, que no recuerdo el nombre porque no me dijeron quién era, pero yo me dio, como buen periodista, pues fui localizándolo a ver cuáles habían sus sugestiones. Y hay unas conversaciones, es más, en un evento que estuvimos nosotros el día viernes, donde el grupo Boston, que fue un grupo que se montó hace bastante tiempo. Comenzando este siglo, comenzando el siglo casi. Sí, de Chávez, donde estaba Maduro, y estaban varias figuras de la oposición. Como José Medina, Pedro... Y estaba Carri, que después fue candidato de... Pedro Pablo Alcántara, etc. Pedro Díaz Blum, que tiene un rol protagónico en esto. En este momento. Y Carri, que después fue vicepresidente americano, figura del gobierno de Obama. Y ese grupo que intentó mediar, generar una mejor relación, bueno, fue revivido a propósito de esta situación que estamos viviendo, del estancamiento de las salidas en Venezuela, porque, al final de cuentas, tú ves que le clavan sanciones a Maduro, hay amenazas de intervención, grupos muy radicalizados que no quieren ni saludarse ni de la obra, pero la situación tiende a agravarse. Porque Maduro no ha logrado, a pesar del esfuerzo que hizo, en términos económicos, para igualar el dólar, lograron mantenerlo 15 días en 100 bolívares, pero ya se le fue de las manos. Hoy apareció en 193. Y el dólar es un indicador que la situación económica no ha sido resuelta, que por el contrario, ese sigue siendo el principal problema de Maduro. Y Maduro está obligado, si quiere realmente conseguir gobernabilidad, no solo atacar el problema económico, sino atacar el problema que está detrás de la economía, que es el problema de la confianza. Que la gente no cree en el gobierno, no cree que haya futuro en Venezuela, no cree que haya democracia ni salida de Venezuela, y prefiere irse. Y el clima que habita el país es un clima de excepción, de que vamos para peor, de que no hay salida, que es preferible irse a vivir situaciones terribles como las que viven los venezolanos en Perú, que es oro. Todos los cuentos que yo recibo, o esto que acaba de ocurrir con los venezolanos, que en Curacao, en Trinidad, en nuestros vecinos, bueno, los persiguen. Todo esto que se ha venido denunciando. Entonces, esa situación tiene que obligarnos a entrar en un proceso de reflexión sobre lo que está ocurriendo. Nosotros hemos venido hablando, y comentaba en la reunión que tuvimos el viernes, donde participó Rafael Lacaba, gobernador del Estado de Carabó, que es el que Maduro ha puesto en esta nueva ronda de negociaciones, y sobre todo a aproximarse y a negociar con los americanos. Bueno, que estábamos viendo que hay un estancamiento de la situación venezolana, que pareciera no tener salida, y que todos los análisis que están haciendo sobre... Hay un sector de la oposición muy radicalizado que está haciendo unos análisis que son muy desaceptados, que son escenarios poco probables. Eso es que nos van a intervenir, de que está listo, de que ya vienen los marines, que están echándole gasolina a los portoaviones, y que esa es la posibilidad de salir del gobierno. Bueno, eso está muy distante de ser real. Ahora, ¿por qué se ha estigmatizado la negociación, el diálogo, cualquier forma de acercamiento? ¿A qué lo atribuyes, Kiko? Es que nosotros tenemos 19 años de confrontación. Oye, aquí ha pasado de todo. Ha pasado mucho dolor. El país está lleno de dolor. Y hay un sector de la oposición que a la confrontación le ha respondido con confrontación, al odio le ha respondido con el odio. Entonces tiene los mismos códigos. Y entonces, si tú tienes un gobierno que actúa sin reconocerte, y tú actúas sin reconocerlo a él, bueno, creas una dinámica en la cual la negociación es vista como traición, aun cuando quienes pregonan eso saben que la negociación es un elemento básico de la política. No sé quién fue que en la reunión dijo, la negociación se hace o para evitar el conflicto, o una vez que está dentro del conflicto, para resolverlo. Los salvadoreños se pusieron de acuerdo después de 150 mil muertos. ¿Pasará eso en Venezuela? Yo espero que no pase una cosa como esa. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. En Twitter, arroba Globovisión En Instagram, arroba Globovisión En Facebook, Globovisión En Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión